Bienvenidos, mi nombre es Morson, Morson Rajotur, el cuentacuentos, el rescatacuentos y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy. Bueno, pues estoy muy contento porque seguimos avanzando poquito a poquito en el canal. Bueno, así es, hemos tenido muchos buenos comentarios también en las redes sociales, como en TikTok, en nuestra sección de Sabías Que? Ya tenemos muchos más seguidores de los que yo había pensado. Mira, qué bueno. Bueno, pues esperamos a todos ustedes que también se unan a esta red social y nos busquen para que vean nuestros videos de Sabías Que? Pues muy bien, esta semana vámonos más abajo del continente europeo, vámonos hasta Grecia. Así es, vámonos con cuentos, bueno, con cuentos de la mitología gringa, historias, leyendas de la cultura griega. Y particularmente el día de hoy nos vamos con dos cuentos muy interesantes, bueno, con dos leyendas, con dos historias. La primera es La manzana de la discordia y la segunda Teseo y el minotauro de la mitología griega. Bueno, pues entonces vámonos con la primera, La manzana de la discordia. ¿Listos? Pues vamos ahí. Todos hemos oído hablar de la manzana, de la discordia, de esa expresión, aunque muchos se piensa que tiene su origen en la famosa manzana que se le atribuye al fruto prohibido de la Biblia. Pero hemos de decirte que no. Así es, no, no es por ahí. De hecho es muy, muy lejos de la verdad. La manzana bíblica, de hecho en la Biblia nunca, nunca se referencia a la manzana, se dice un fruto. Y los artistas del Renacimiento y del Barroco lo interpretaron como una manzana para darle una figura a este símbolo bíblico. Pero no. Y esa además hace referencia al pecado original. La nuestra, la que estamos hablando en este momento, es algo mucho, muchísimo más banal. Pues bien, según la mitología griega, en la antigüedad era frecuente que los dioses se mezclaran con los mortales. Así es, además de fiestas y reuniones, tenían inclusive ciertas relaciones sentimentales unos con otros. Y esto es justamente lo que sucedió. En las bodas del héroe griego Peleo con la ninfa Tetis, que era una ninfa de agua, bueno, pues estos dos, un humano y un ser etéreo, un ser férico, un ser divino, como es una ninfa, pues se casaron. Bien, cuenta la leyenda que cuando Peleo, padre del valeroso Aquiles, y Tetis, diosa del mar, se casaron, enviaron invitaciones a la fiesta para todos los dioses. Pero como no querían tener problemas en un día tan especial, decidieron que lo mejor sería no invitar a la diosa de la discordia, Eride o Eris, como la llamaban los griegos, quien, fiel a su nombre, decidió provocar la confusión y la pelea en la boda, y principalmente entre algunas de las diosas presentes. Esto es, Eris se enojó tanto de que la dejaran de lado, que se apareció en el banquete de bodas de todos modos. Entraba furiosa y se dirigió directamente a la mesa donde se encontraban unas de las diosas más hermosas de todo el Olimpo, y dejó en el centro una manzana de oro que tenía la inscripción, a la diosa más hermosa, y se fue. Esto provocó rápidamente el interés de las diosas del Olimpo, que creyeron merecedoras de tal título, así es cada una. Las tres diosas eran nada más y nada menos que Atenea, Afrodita y Hera, la esposa de Zeus, y se disputaban dicha manzana dando origen a la expresión de la manzana de la discordia. Hera decía, debe ser para mí, pero al instante Atenea y Afrodita también reclamaron la manzana y de plano pusieron a Zeus a que fuera el árbitro o el mediador de esta situación. Zeus, muy inteligente, no quería tener pleitos ni con su esposa ni con las otras diosas, no quería tomar partida por ninguna de las diosas, ya que sabía que por lo menos dos de ellas terminarían haciéndole reclamos por su intervención, o lo que es peor, enemistadas con él y en tremendo pleito, y decidió quitarse ese problema de ensinado. Se le ocurrió una gran idea. Envió al dios mensajero, Hermes, conocido también en los romanos como Mercurio. Hermes fue en busca de París, príncipe de Troya, con el encargo del juicio que se le pediría. Localizó Hermes a este príncipe pastor y le mostró la manzana a la que tendría que hacer entrega a la diosa que considerara él la más hermosa. Este príncipe se había alejado de toda la parte mundana y se supone que era una persona mucho más centrada, por eso precisamente lo había elegido Zeus, por haber vivido alejado y separado del mundo y de las pasiones humanas. Así pues, se esperaba que él y que su juicio fueran absolutamente imparcial. Como era de esperarse, cuando las diosas se enteraron de que París tomaría esta decisión, las tres diosas intentaron sobornar al improvisado juez. Cada una de las tres fue desfilando ante él, cubriéndolo de regalos y promesas. Prometo darte todo el poder y riqueza. Si me eliges, serás emperador de toda Asia, le decía él. Atenea le prometió, si dices que soy la más bella, te otorgaré la gloria en las guerras y la gran inteligencia y sabiduría que ningún otro podría poseer. Pero la inteligente y sensual Afrodita, que era muy astuta, le dijo, te daré el amor de la mujer que consideres para ti como la más bella del mundo. El joven París, aunque alejado de todas las cosas de los hombres, seguía siendo un hombre. Y bueno, este hombre era un príncipe muy terrenal. Y pues sí, optó por la proposición de Afrodita, que entonces en ese momento se convirtió en la diosa de la belleza. Afrodita obtuvo la manzana de oro y desde ese momento fue la más bella de todas las diosas. Pero también ahí en adelante, tanto Hera como Atenea se convirtieron en sus peores enemigas. La decisión de París hubo de traer graves consecuencias para su pueblo, ya que la hermosa mujer por la que Afrodita hizo crecer el amor en el pecho de París no era otra que Helena, la esposa del rey de Esparta, Meneleo. Así es, y bueno, surgió la ocasión que en el paso de París por estas tierras, este lo alojó. Así es, el rey Meneleo alojó al príncipe París y después de haber estado y pasar la noche en el palacio de Meneleo, París raptó a la bella Helena y se la llevó a su ciudad, a Troya. Esto, pues sí, fuereció a Meneleo. Y este convocó a los reyes saqueos como Agamenón, que era su hermano, que fue nombrado además comandante en jefe, Odiseo, que era inspirado por Atenea y fue él el que ideó la idea del caballo de madera con el que la expedición a Akea pudo por fin entrar y tomar Troya. Y el gran héroe invencible Aquiles, entre muchos otros, que fueron a recuperar a Helena, o si fuese necesario, pelear por ella en Troya. Esta historia la puso gloriosamente Homero en su novela de la Iliada. Así pues, esta batalla, una de las más épicas de la historia, tiene su origen en una manzana. Aunque no en una manzana cualquiera, sino en la dichosa manzana de la discordia. Y es que al final la decisión o juicio de París no era más que un pleito entre la vanidad de tres diosas y la imposibilidad de pronunciar juicios que conformen por igual a todos los litigantes. A nadie le gusta perder y a los dioses parece ser que tampoco. El mito de la manzana de la discordia representa el origen de la división y la confrontación. Las consecuencias de proceder de este modo no se hacen esperar. Una pequeña insignificancia puede desatar una guerra terrible. Y bueno, algunas otras interpretaciones han sugerido que Zeus provocó deliberadamente la discordia para diezmar a la población humana por medio de esta guerra, la guerra de Troya, en vista de que ésta había crecido demasiado. La moraleja de esta, nuestra primera historia, nuestra primera historia de la mitología griega del día de hoy. La vanidad no es particularmente una buena consejera. No, todos somos diferentes y todos somos hermosos a los ojos del Señor. Así es, revisa en el espejo lo que ves. Tienes dones, talentos, belleza. Tienes cosas que nadie más tiene. Eres único, eres irrepetible. Y no tienes por qué sentir celos de otra persona porque es diferente a ti. No tienes que dejarte guiar por esa vanidad extrema que te hace. Además, puedes poner en riesgo tu salud. Si tu complexión es un poco más ancha, que quieras bajar, puedes caer en problemas alimenticios. O al revés, que tengas una complexión más delgada y quieras subir, también puedes tener problemas significativos. Que si tu cabello es rizado, o si tienes poco cabello, o tienes mucho, o el color, o el color de tus ojos, de tu piel, o tu... En fin, hay arreglos estéticos que, bueno, que son válidos por, por, por... Inclusive hasta por salud, los dientes y cosas así. Pero hay arreglos que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién, dónde y cómo lo hacemos? Para no poner en riesgo nuestra vida. Dios te ama tal como eres. Ámate tú también. No está mal cuidarse ese ejercicio, comerse a la mente, tratar de mejorar físicamente y para tener cuerpo, fuerza y mente sana. Eso, eso es indudable. Pero no atentemos, ni contra otras personas, ni con nosotros, ni nos molestemos porque alguien es diferente, que en alguna manera puede resultar más atractivo o menos para otros que tú o que yo. Las historias griegas realmente tienen una serie de connotaciones muy particulares en nuestra historia. Bien, realmente de ahí surgen muchas corrientes y muchas leyendas y de ahí se han derivado a otras historias. Y todas a su tiempo, primero Dios, podremos contarlas. Ahora vamos con una que particularmente a mí me gusta mucho. Es una de mis favoritas de la mitología griega y se llama Teseo y el Minotauro. ¿Listos? Pues vamos ahí. Bien conocido es el mito de Teseo y el laberinto del Minotauro. Y aunque ya lo conocemos, vamos a refrescarnos un poco la memoria. Hace mucho, muchísimos años, la isla de Creta era gobernada por un famoso rey llamado Minos. Así es, eran tiempos de prosperidad y de riqueza. El poder del soberano se extendía sobre muchas de las islas del mar cretense y los demás pueblos sentían un gran respeto por ellos, por este pueblo, los cretenses. Minos llevaba ya muchos años en el gobierno cuando repentinamente recibió la terrible noticia de la muerte de su hijo. Había sido asesinado en Atenas y su ira no se hizo esperar. Reunió al ejército y declaró la guerra en contra de los atenienses. Egeo, el rey de Atenas, había matado al hijo de Minos, claro, sin saber que era el hijo de Minos. Por lo que Creta sintió Atenas que en aquel tiempo era aún una ciudad muy pequeña que se vio rápidamente asolada por el hambre y las enfermedades. Atenas era una ciudad muy pequeña, como lo decíamos, y no podía hacer frente al enorme ejército del rey Minos. Por esto, el rey Egeo envió a sus embajadores a convenir la paz con el rey cretense. Minos los recibió y les dijo que aceptaba no destruir Atenas, pero que ellos debían cumplir con una condición. Enviarían a Minos, enviarían a Creta, 14 jóvenes, 7 varones y 7 mujeres. Así es, los enviarían a la isla para ser arrojados al minotauro que se encontraba en el laberinto de la ciudad. Cuando se enteraron de la condición que podía Minos, los atenienses se estremecieron, no tenían alternativas y se rehusaban. Los cretenses destruirían la ciudad y muchísima gente moriría. Teseo era hijo de Egeo, rey de Atenas y de Etra, y al tener conocimiento de esto, le pidió a su padre, le suplicó que le permitiera ofrecerse como tributo a este minotauro, a pesar de que su padre le insistía en no hacerlo, para lograr. Él decía que, haciendo esto, lograría terminar con la bestia y salvar a los jóvenes atenienses. Al final, logró convencer al padre, afirmándole que en su barco, si tenía éxito y conseguía volver, pondría las velas blancas para que lo viera desde lejos. Sin embargo, si él hubiera muerto, si habría fracasado, el barco regresaría, pero las velas serían negras. El padre, Egeo, el rey, aceptó. Pues muy bien, se embarcó con todo el resto de los hombres y se fueron hacia Creta. Al llegar a la isla, el propio rey Minos los recibió y los examinó para confirmar que servían como sacrificios al minotauro. Teseo, al encontrarse en la corte, vio y conoció a la hija del rey Minos, Ariadna, de quien se enamoró perdidamente. Bajo el palacio del rey Minos había un inmenso laberinto, con cientos de salas, pasillos, galerías. Era tan grande que si alguien entraba en él, jamás encontraría la salida. Dentro del laberinto vivía el minotauro, monstruo con cabeza de tolo y cuerpo de hombre. Y cada luna nueva, los cretenses debían internar a un hombre en el laberinto para que el monstruo lo devorara. Si no lo hacían, este monstruo podía salir del laberinto y llenaba la isla de muerte y de dolor. Ariadna se enteró del objetivo que tenía Teseo y, habiéndose enamorado también de él, decidió ayudarle, ya que a pesar de que lograse matar al minotauro, salir del laberinto sería tarea imposible. Por ello, le entregó una espada especial para penetrar la piel del minotauro y un ovillo, esa bola de hilo que estaba hecho de hilo de oro. Ariadna le pidió a Teseo una sola cosa, que le prometiera que si lograba matar al minotauro y salir del laberinto, la llevaría con él a Atenas, ya que el rey Minos jamás la perdonaría por haberle ayudado y podía acabar con su vida. Y él asintió. Llegó el día en que el primer ateniense tenía que ser entregado al minotauro. Teseo pidió ser él quien marchara hacia el laberinto. Y el rey Minos estuvo de acuerdo. Entró y marchó dentro. Al entrar, ató una de las puntas del ovillo a una piedra, la puso muy firme, realizó que estuviera muy firme, y comenzó a adentrarse lentamente en los pasillos y galerías. A cada paso que daba a Teseo, la oscuridad aumentaba. El silencio era tal que podía escuchar los latidos de su propio corazón y el sonido de su propia respiración. Empezaba a ensordecerse este mismo silencio hasta que de pronto empezó a escuchar a lo lejos unos resoplidos, como bramidos, como en el toro, como un animal que se acercaba. Y el ruido cada vez era mayor, se acercaba cada vez y cada vez. Por un momento Teseo sintió los deseos de escapar, pero se sobrepuso al miedo e ingresó a una gran sala. Ahí, enfrente de él, justo en el centro del laberinto, se encontraba el Minotauro. Era tan terrible y aterrador como jamás lo hubiera imaginado. Sus mugidos llenos de ira eran ensordecedores. El monstruo se abalanzaba sobre Teseo y lo primero que éste hizo fue dar rodeos para tratar de agotar a la bestia. No soltaba el hilo, obviamente. Lo tenía con él todo el tiempo y salía de un lado y entraba para el otro. Una vez que el Minotauro por fin estuvo completamente agotado, empezaron a luchar con cierta ventaja ya de Teseo. Y éste por fin pudo clavarle la espada. El Minotauro se desplomó en el suelo. Así es, Teseo había vencido. Estaba completamente exhausto y se tiró un momento en el centro. Cuando Teseo logró reponerse, fue siguiendo el hilo que le había dado su amada para encontrar la salida. Al llegar, lo esperaba Ariadna. Quien lo recibió con un abrazo. Al enterarse de la muerte del Minotauro, el rey Minos no tuvo más remedio que aceptar que el joven había vencido. Y lo permitió tanto a él como a los jóvenes atenienses regresar a su patria. Tras esta victoria, Teseo se reunió con los jóvenes que le habían acompañado. Y antes de que zarparan, Teseo introdujo en secreto a Ariadna en el barco para cumplir su promesa. Así es, a ella se agregó su hermana Fedra, que no quería separarse de su hermana. Y juntos no tardaron en embarcarse y poner rumbo a Atenas. Durante el trayecto ocurrió una gran tragedia. Una gran tormenta azotaba los mares y les hizo detenerse en la isla de Naxos. Ariadna, con tanto movimiento y tanto jaleo, se encontraba completamente dispuesta y bajó del barco y se internó en la isla. En ella se extravió Ariadna y a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron encontrarla. Los atenienses junto a Fedra continuaron su viaje hacia su ciudad. Cuando Ariadna, que estaba desmayada, se repuso, corrió hacia la costa y gritó con todas sus fuerzas. Pero el barco estaba ya muy lejos. Unas leyendas dicen que Teseo la abandonó, otras que se olvidaron de que había bajado y otras que el barco se alejó debido a las condiciones climáticas. Lo cierto es que el barco partió dejando a Ariadna en la isla y separando por tanto a los jóvenes. El dios Dionisio encontró a Ariadna y la convirtió en su esposa. Teseo, debido tanto a la euforia del triunfo y contrariado y triste por lo ocurrido con Ariadna, se olvidó de cambiar las velas negras por las blancas. El rey Egeo, padre de Teseo, iba todos los días a la orilla del mar a ver si regresaba la nave. En ese momento, el barco de su hijo se divisaba a lo lejos. Y Egeo, viendo las velas negras, entendió que su hijo había fracasado y que había muerto. No pudo soportar tan terrible dolor y se arrojó desde gran altura hacia el mar. Teseo, Teseo fue recibido en Atenas como un gran héroe. Los atenienses lo alababan e inclusive lo proclamaron rey, rey de Atenas. Y Teseo, bueno, tomó como esposa a la hermana de Ariadna, a Fedra. Más adelante, ya como rey, Teseo decidió llamar al mar Egeo como su padre porque, bueno, ya tenía la facultad cuando subió al trono. Cuenta la leyenda que gracias a su nombramiento como rey, logró unir a todos los pueblos formando el poderoso estado ateniense. Así es, la interpretación más extendida de este mito sugiere que el minotauro representa lo monstruoso, lo caótico y vergonzoso y maligno que debe ser encerrado en un laberinto. Y a la vez clama para ser alimentado, nuestro ego. Así es, lo más horroroso que tengamos dentro de nosotros. Y Teseo es, por tanto, el héroe que lucha por superar el caos de lo monstruoso y restablecer nuestro orden en la cabeza. Otra interpretación sugiere que el mito del minotauro es la expresión del periodo en que Creta fue dominante con respecto a la Grecia continental. La moraleja de nuestra historia. Seamos valientes, seamos esforzados, alcancemos nuestras metas y sobre todo si es por un bien mucho mayor, como lo hizo Teseo por sus congéneres, por la gente de su pueblo. Él era un príncipe, él pudo haberse negado a ir y sin embargo bajó de su condición de príncipe para luchar por los ideales de su gente y salvarlos de ese funesto destino. ¿A quién me recuerda? Ah sí, al rey de reyes, así es, al hijo del hombre, aquel que dio su vida no por unos catorce atenienses, sino por toda la humanidad. Esos son los sacrificios que hacen a los héroes. Él es mi héroe personal, particularmente, pero también nos dice la palabra, no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente, lucha por tus ideales, lucha porque con tus dones y talento llegues a lo más alto y Dios se encargará de ponerte en el lugar más alto. Así es, y también, bueno, honra a tu padre y a tu madre, como lo hizo Teseo al ponerle el nombre del mar Egeo a su padre, que bueno, por un error suyo no cambió las velas y su padre, pues, falleció por la pena de haberlo perdido. Y cumple tus promesas, él cumplió la promesa de llevarse a Ariadna, ella se bajó, no la encontraron. Bueno, al final Ariadna encontró esposo en uno de los dioses griegos. Tampoco estuvo tan mal y abandonada, ¿verdad? Caray, pero miren nada más la hora que es, si ya está llegando el momento de irme a descansar por este día. Muchas, muchísimas gracias a todos ustedes, si te ha gustado el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo por todos lados, recuerda que queremos llegar a muchísima más gente en todos lados del mundo. Si te ha gustado, te digo, déjame tu like y compártelo. Pues muy bien, recuerda también que si no te has suscrito al canal, ahora es el mejor momento de hacerlo y tocarle a la campanita para que martes y jueves te avisemos cuando hay un nuevo video. Está habilitada la función de miembros del canal, aún no sé cómo hacer para que desde tu dispositivo móvil te puedas unir a como miembro del canal, pero en una computadora o una tablet aparece ahí la opción de unirse como miembro del canal, tendrás ciertos beneficios que no tienes como un suscriptor regular. Bueno, muy bien, recuerda también que aquí abajo están todas nuestras redes sociales. Lunes y miércoles en las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok tenemos nuestra sección de ¿Sabías qué? De datos curiosos de nuestros cuentos, autores, libros y personajes favoritos. Así es, son datos muy interesantes y datos muy curiosos. También recuerda que si quieres que te salude en un video, tienes que ser de los primeros 10 comentarios para que la siguiente semana yo te salude con mucho gusto en estos videos. Y bueno, vámonos a los saludos de esta semana, bueno, de este video. A mi querida Lucas Camarena, a Juliana Sánchez, a Daniel Gallegos desde Facebook, Eduardo Flores, Blanca Orquídea y Omar Sánchez Santa Cruz. Un saludo muy grande a todos y cada uno de ustedes y por supuesto a nuestro querido Patreon, Edel Munoz. Gracias hermanito, porque gracias a tu apoyo podemos seguir adelante con este gran proyecto. Pues muy bien, recuerda que tenemos grandes sorpresas para todos ustedes y muy pronto, muy pronto estaremos viendo una gran sorpresa. Ya tenemos también los shows en vivo de un servidor. Nos pueden contratar para tu fiesta, tu evento, tu cumpleaños, tu graduación, tu salida de la escuela, lo que quieras. Podemos estar a tu disposición y aquí en la caja de comentarios también está la manera de contactarnos. Pues ahora sí, colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Marshall, Marshall Rajon Tour, el cuenta cuentos, el rescata cuentos. Nos vemos muy pronto, si el tiempo así lo quiere. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!